Oiga, volvieron a pegar, volvieron a pegar otra vez en la autopista hacia León. Lagos León, volvieron a pegar. Un comando armado se robó dos madrinas. Le tengo el video, de hecho, ayer me lo reportaban, pero muchas veces a mí me cuesta trabajo de alguna manera comentar esto porque no tengo la evidencia, ¿no? Oye, me dan un mensaje ayer a la página de Código Rojo, me decía, César, acabo de ver un robo ahí en la carretera, en la autopista Lagos León y digo, oiga, ¿no tiene video, alguna imagen? No, no lo logré sacar, pero sí ocurrió. Ya el día de ayer por la noche me llegó el video. Repito, esto es en la carretera Lagos León. Me voy a parar para más o menos explicarle. Mire, ahí los sicarios prácticamente pararon todo el tráfico. Pararon todo el tráfico de gente que iba a León, hacia Lagos, hacia Guadalajara. Y en la parte derecha, aquí es donde estoy apuntando con mi pluma, ahorita les voy a dejar la imagen en grande, simplemente lo quiero explicar. Aquí está la primera madrina y adelante está la segunda. Pero ahora lo que están haciendo, pues es como tal, no se están robando las madrinas, sino lo que hacen es que interceptan a los trailers, las madrinas, al chofer lo despojan de las llaves, que es algo que tienen los choferes, las llaves, y comienzan con todo el tiempo del mundo. O sea, imagínense, ¿cuándo tiene que pasar para que te robes de una madrina unos cinco carros? O sea, por lo menos unos 20 minutos, te avientas fácil. Y vemos, cierran la carretera, la cierran. Y esto ocurrió el día de ayer a las 3 de la tarde, a plena luz del día. Y ahí pararon el tráfico, un trajero comenzó a grabar, los tipos con las armas largas de un lado para otro, bajando uno por uno los vehículos de dos madrinas. Se robaron por lo menos unos siete vehículos. Y la autoridad y la Guardia Nacional, bien, gracias. De hecho, le voy a dejar el video completo, el audio original, porque el mismo trailero está narrando. Sí, mira, creo que son dos madrinas. Sí, mira, están bajando los carros. Y ver cómo se pasean los sicarios, qué miedo. Qué miedo, qué terror para las empresas y para nosotros, que tenemos que ir a León, tenemos que ir a Guadalajara, a San Juan, a Lagos. Pues es un terror lo que ocurre en las carreteras de México. Corre video. Oye, amigo, están bajando carros en la pista. Cerraron la pista. Están bajando los carros de la madrina. Están bajando los carros de la madrina. Bueno, pues ahí estamos viendo el video. Si usted el día de hoy va a acudir a esta parte, a esta zona, pues hágalo con muchísimo, con muchísimo cuidado. Hágalo con muchísimo cuidado, porque es prácticamente de todos los días, los asaltos, los asaltos, finalmente en las carreteras.